¡Suscríbete al canal! 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 Serán misiones digamos de relleno como pasa en la serie pero son también importantes dentro de la historia Al día siguiente hasta aquí su misión, todos lo han hecho muy bien, muchas gracias Kakashi Y chicos aquí despedimos el vídeo de hoy que espero que os haya gustado, que dejéis un buen like También podéis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente, un saludito y adiós